muy pero muy buenas a todos y bienvenidos a esto que es game fantasy tech mi nombre es lilio y estamos aquí para reaccionar a un tema que acaba de salir hace muy poquitito si es el tema de casu y mis bolivia soltera se llama espero que les guste y disfruten lo para toda la soltera la verdad que esta mezcla es increíble debe estar muy pero muy copado entre el rock este que ya raca taca me fue para el baile y no fui para la casa cerveza cerveza quemando la brasa moviendo la carne lo malo sepa no arrancó de todo arrancó con de todo mis bolivia nuestras mujeres aquí de argentina representándonos increíble increíble esto la rompe gente esto la rompe ella es mis bolivia nacida el primero de abril de 1976 tiene 44 años y es nacida en buenos aires está hecho una diosa ahora tiene temas como tomate el palo se quema parecen paren de matarnos perdón y acá la tenemos acá su increíble esa destacándose en esto es una genia es una genia caso tiene varios temas hechos y la verdad que cada vez viene mejor muy bueno muy pero muy buen tema caso es nacida el 16 de diciembre de 1993 es muy bueno muy buena esta fusión de estas dos divinas increíbles para la fiesta no lloran se ve y no se lloran bajemos el estrés bailamos pegajito muy bueno ella poniéndole su toque bueno tiene 26 añitos y es argentina mami mami el sonido me ilumina lo bailo en la calle con toda la vecina la casa y la tía la prima pa' toda la soltera desde argentina muy buena onda bueno caso tiene temas como nada miedo y la mentira además de un montón de temas más temas con bizarra con distintos artistas ha hecho colaboraciones con sets así que bueno nada lenita bares tiene un montón de temas es increíble la fusión esta es chispa chispa gente vienen sacando chispa las dos casu y mis bolivia increíbles me gusta vivir la vida y no me importa que pase después ella está con su peluca roja a full y mis bolivia con ese pelo increíble no se tiene que aclarar no se tiene que aclarar no bolivia caso que paso que paso para toda la soltera no son increíbles las dos bueno gente este fue nuestra reacción al tema de casi mis bolivia soltera espero que les haya gustado tiene toda la onda esto fue game fantasy tech mi nombre es lily y nos estamos viendo en la próxima reacción les mando un besote enorme los quiero bye bye chau